Muy buenas a todos, yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, vamos a seguir con este capítulo número 2 de este Pokémon Negro Random Loque. Bueno, antes de empezar el capítulo, acá por favor a Chivisenin, a nuestro amigo Chivisenin, por favor, háganle caso a Chivisenin, que les está diciendo que le den like al video, que se suscriban si no están suscritos y que activen la campanita para recibir todas las notificaciones de esta serie y bueno, y de todos los directos y cosas que haga. Así que por favor, Chivisenin, si ya te podés retirar, gracias Chivisenin, sos un genio. Bueno, ahora sí gente, seguimos con este capítulo 2. Bueno gente, lo habíamos dejado acá en la ruta 1, vamos a atrapar el primer Pokémon de ruta, espero, espero, espero y deseo que me salga algo bueno para ya estar en un equipo bastante firme desde la ruta 1, que no solo pueda contar con Squirtle, sino que me salga una última evolución, sería bastante, que bastante bueno. Bueno, así que vamos a darle, ojalá que me salga algo bueno, ojalá que me salga algo bueno, por favor, te pido. Primer Pokémon de ruta es un Kangaskhan, Kangaskhan, buenísimo, buenísimo, nivel 2, Kangaskhan nivel 2. Ok, ok, tranquilo, 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 ok, tranquilo. Bueno, a ver, patada baja no, patada baja no porque lo mato de una. A ver, me queda viento hielo, nada más, ¿sí? Vamos al viento hielo, yo creo que con viento hielo no lo mato, yo creo que con viento hielo no lo mato. Bien, ahí está, ahí estamos, ahí estamos, ¿eh? Usó pájaros, pájaro osado. Por Dios, y me viene genial que tenga, primero que es un movimiento, perdón la expresión de puta madre. Es un movimiento de puta madre, pájaro osado. Tiene 120 de potencia, pega por el apartado físico, Kangaskhan es físico, me da un movimiento de tipo volador. Genial, ¿sí? Genial. Y aparte se va a ir debilitando a poquito, yo ya no lo puedo tocar más, ya le iba a tirar porque bolas. Genial. Bolsa, Pokéballs. Por favor, gente, que lo capture. Por favor, sería clave, es clave tener ahora un Kangaskhan desde la ruta 1, es clave. Por favor, Kangaskhan. Capturate, 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 Kangaskhan. Si me hace que va a ser complicado. 1, 2, 3. ¡Bien, gente! A la primera. ¡Vamos! Muy bien, Kangaskhan, porque pon padres. Ok. A ver, ojalá que me haya salido con una habilidad buena. ¿Quieres ponerle un bote a tu Kangaskhan capturado? Sí, ya tengo un nombre, gente. Ya tengo el mote. Ya tengo el mote. Ya tengo las dos personas que salieron sorteadas. Y la primera persona que salió sorteadas es Zyro. Zyro, este Kangaskhan se va a llamar Zyro. Zyro, saliste elegido con el mote. ¿Sí? Te felicito, Zyrito. Te lo mereces, te lo mereces. Me alegro mucho que tengas el mote de este Kangaskhan. Que aparte que es un Pokémon clave. Clave, gente. Ok, vamos a ver qué tiene este Kangaskhan. Ok, vamos a ver qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene. Datos de Zyro. De nuestro Kangaskhan Zyro. A ver, sube la defensa, baja la... No, perdón. Baja la defensa, sube el foco interno, evita el retroceso. Sí, bien. No lo van a hacer retroceder, eso es bueno. Pájaro, deseo. Pájaro, soy deseo. Genial. La verdad que genial, no me puedo quejar. Fuego interno, está bueno, evita el retroceso. Genial. Bueno. A ver, ahora lo podría pelear a este Zyro. Sí, lo pondría a pelear a este Zyro. Vamos a ponerlo primero. Sí, vamos a ponerlo primero a Zyro. Vamos a ponerlo a Zyro ahí. Ahí está. Cosa de que si me toca pelear o algo, no sé, lo ponga por Grey y bueno, que pueda subir un poquito de nivel. Listo. ¿Qué te parece, Zenin? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Sí, sí, la verdad que sí. A ver, seguramente yo voy a perder. Zenin, llevas contigo nada más y nada menos que dos Pokémon. Ok. Tenemos la misma cantidad de Pokémon. Si consultas la Pokédex, podrás saber el número de Pokémon con los que te has encontrado y el número que has capturado. Ok. Bueno, creo que ya es hora de que vayamos a Pueblo Terracota. Que la profesora Encina nos está esperando. Ok, vamos a seguir. El videomisor está sonando. Ok, Zenin se ha conectado al videomisor. Ahí está la profesora. Hola, ¿qué tal estáis todos? Espero que hayáis hecho buenas mías con los Pokémon. ¡Ah, profesora! Ahora mismo me encuentro en el centro Pokémon de Pueblo Terracota. Ok, hay que ir al centro Pokémon. Damos prisa en venir para acá, ¿vale? Que os quiero enseñar todo esto. El centro Pokémon de Pueblo Terracota o Encina. De acuerdo, aquí os espero. Cheren, en fin, yo ya me voy. Bueno, a ver qué más nos podría haber salido. Vamos a ver qué más nos podría haber salido por acá. Otro Kangashkan. Ok. No, vamos a tener cuidado, vamos a tener cuidado con este Kangashkan porque me lo llegan a matar, me lo llegan a matar y me voy a poner a llorar. Y Sadiro también se va a poner a llorar. ¿Sí? Vamos a cambiar a Grey. Ok. Deseo uso. Esto lo puedo acelerar un poquitito, ¿no? Vamos a bajarlo. Patada baja. Me gusta mucho acelerar, pero bueno. Sí, lo hubiésemos matado de una. Es que lo hubiésemos matado de una. Trece puntos. A ver, subimos al diez. Bueno. Girobola. Buen movimiento, tipo cero girobola, ¿no? Zairo subo al tres. Bueno, bien, Zairo, ¿eh? Bien. Muy bien, Zairo. Ahora vamos a seguir avanzando. Ya estamos en Pueblo Tarracota. Esto sí es un pueblo. Esto sí, gente, es un pueblo. No, la aldea en la que estábamos. Ahí está. Díganme, lo que sí quiero que me digan es si me pierdo algún MT o algo que puede ser importante, puede ser interesante. Creo que las MT están randomizadas. No voy a saberlo hasta que no encontré una. ¿Sí? Profesora encima. Encima de qué? No. Basta, Zenin. Hola, Zenin. ¿Qué tal? Recorrer los caminos con los Pokémon es el placer de cualquier entrenador. Y hablando de entrenadores, te voy a enseñar el sitio preferido de todo entrenador. Ven conmigo. Ok, vamos con la profesora. Bueno, a ver. Este es el centro Pokémon. Solo con estar aquí y ya te sientes mejor y todo, ¿verdad? Déjame que te explique un poco de cómo funciona. Ok, está bien. Creo que, díganme en los comentarios que tampoco me acuerdo. Me parece que en las tienditas esas que había de los costados podía comprar Pokéballs y podía comprar también MT en algunos lados, ¿no? Así que voy a estar bastante atento a eso. Pero díganmelo, por favor. Pero voy a estar atento. Ah, esperadme. Profesionales encima. El centro Pokémon es un sitio increíble. No sabéis cuánto aquí vuestro equipo Pokémon se recuperará por completo y gratis. El centro Pokémon es un valioso al día de cualquier entrenador. Zenin, prueba a restaurar a tu equipo con Pokémon. Ok, vamos a restaurar a Zairito. Pobre Zairito, que estaba dañado. Lo capturamos a Zairito. Bueno, no importa, ya está. Zairito estará feliz. Pero no este Zairito, porque lo capturamos, no. Pero el otro Zairito sí estará feliz que lo pusimos en el mote. Ok, te voy a dar la bienvenida al centro Pokémon. Aquí tu equipo con Pokémon se recuperará por completo. ¿Quieres que descanse hasta que se reponga? Sí, vamos a hablar que sí. Vamos a restaurar a nuestro Pokémon. Dame unos segundos. Ok. Ahí está, curamos a nuestros Pokémon por primera vez. Gracias por esperar. Tu equipo con Pokémon ha recobrado toda su energía. Ok. Esperamos volver a verte. Bueno. Ok, profesionales encima. Vale, tu equipo con Pokémon se ha recuperado. Bien, ahora te voy a explicar cómo funcionan los PCs del centro Pokémon. Este es el PC. Es una PC Master Race. Ok, ¿no? Cualquier entrenador puede usarlo. Puede dejar los Pokémon que llevas. Recoger aquellos que están almacenados en el PC. Por cierto, cuando llevas el Pokémon contigo, todos aquellos nuevos Pokémon que capture serán almacenados automáticamente en el PC. Ok, en el rancho. Increíble, ¿verdad? Y ya por último, mi PC. Dice, si lo seleccionas haré una valoración de tu Pokédex. Ok. Profesora, en la pantalla pone PC de alguien, pero ¿quién es alguien? Me alegro de que te hayas dado cuenta. Una muy buena pregunta. Ok. Pero por ahora no os preocupéis. Alguien es alguien que creó el sistema de almacenamiento Pokémon. Seguro que... Bueno, esto es muy bla, 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 bla. Acá está. Esto es lo que me importa. Profesora, encima. Esta es la tienda de los Pokémon. Esta es la tienda de Pokémon. Aquí puedes comprar objetos útiles y vender aquellos que ya no necesites. Estos señores te atenderán siempre con una sonrisa. Ok. Ojalá se fuera siempre así. Cuando vas a todos lados que te atiendan con una sonrisa. A mí me gusta atender con una sonrisa siempre. Sí, aunque haya gente que no se lo merezca. Pues hay gente que sí. Hay gente que es una porquería. Yo estoy en la atención al cliente y hay gente que es una porquería y la tenés que atender bien. ¿Sí? Porque tampoco te faltan al respeto. ¿Sí? Son como que muy amargados. Pero bueno, no importa. Seguimos con esto. Bueno, pues ya estás con los conocimientos básicos de cualquier entrenador Pokémon. Con esto y un bizcocho me vuelvo a Pueblo Arcilla. Una última cosa. Cuando vayáis a Ciudad Gresgez, id a ver a Oriza. Oriza, la investigadora. Es una vieja amiga mía y aseguro que os ayudará en vuestra aventura. Espero que vuestro viaje sea muy, pero muy fructífero. Bueno. A ver, vamos a hacer una cosa que me faltó acá. Que es esto. Es esto, gente. Esto. Ah, lo veo. Es esto. Ahora sí. Ahora los casquitos brillantes. Porque RGB le doy con esto más FPS al Pokémon. ¿Qué debería comprar? A ver, ya lo tengo. Una poción. O quizás una Pokémon. Vamos a comprar Pokémon porque me quedaron cuatro. ¿Sí? Porque después es importantísimo siempre comprar Pokémon. Muy buenas. Ahora, ¿qué puedo ayudarte? Vamos a comprar Pokémon. ¿Sí? Tenemos 4.000 PokéDólares. Vamos a comprar... Ahí está. Me gusta tener siempre muchas Pokéballs. Sobre todo en los primeros niveles. Por ejemplo, te puede salir un Pokémon jodido. Poción. No puedo comprar. Ah, y me dan una Honor Ball extra. Es cierto. Es cierto que cada 10 Pokéballs si compramos, me dan una Honor Ball extra. ¿Te puedo ayudar en algo más? No, nada más. Y a ver, vos haces algo o vendés lo mismo. Eh... Cartas. Voy a comprar muchas cartas. Y le voy a equiparar a mi Pokémon, ¿sí? Las porquerías. ¿Las cartas a mí me pudo decir, por favor, para qué sirven las cartas? Ok. Parece que algo pasa en la plaza. ¿Qué pasa algo en la plaza? Voy a ver qué pasa. Ok, vamos a ver qué pasa. Oh, ya me acuerdo. Ya me acordé de esta parte. Y se ven un momento por aquí. Ok. Este es Gachis. Gachis, ¿no se llama? Me llamo Gachis. Gachis del equipo Plasma. Hoy me gustaría hablarles de todos ustedes sobre la liberación de los Pokémon. Eh, eh, ¿qué? Gachis, nosotros los humanos vivimos junto a los Pokémon. Somos compañeros y como tales nos necesitamos los unos a los otros. Seguro que esto es lo que opinan muchos de ustedes. ¿Me equivoco? Sin embargo, esto es verdad. Nosotros los humanos hemos estado cegados pensando que era cierto. ¿Nunca se les ha pasado por la cabeza? Los entrenadores hacen lo que quieren con sus pobres Pokémon. Dándoles órdenes y sirviéndose de ellos. Eh, pero por muy compañeros que sean seguros que se sienten utilizados. Nadie podría negarlo, ¿no lo creen? ¿Nadie lo podría negar, no lo creen? Gachis, permíteme que prosiga los Pokémon. Al ser criaturas distintas a los humanos, al ser criaturas distintas a los humanos, poseen una naturaleza que no comprendemos bien. Todavía tenemos mucho que aprender sobre estas criaturas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Liberarlos? Eso es, deberíamos liberarlos. Solo entonces los humanos y los Pokémon podríamos vivir en igualdad de condiciones. Además, ahora dames y caballeros piensen en lo que podríamos hacer para que los Pokémon vivan realmente en igualdad. Y con esto, permítame que acabe. Ha sido un placer dirigirme a ustedes hoy. Muchas gracias. Ok, este es un... A ver, eh... Sí. En parte tiene razón, pero sus intenciones no son las mismas. Sus intenciones no son las mismas. Yo lo tendría capturado. Igual yo creo que, a ver, si lo tuviese como mascot en mi casa, un Pokémon lo tendría liberado, pero... Si quisiera moverme con todo mi equipo Pokémon, me lo llevo a Pokémon. Es mucho más práctico. Aparte, no sé, no pagas boleto o calculo en un viaje. ¿Sí? No sé, calculo que será así. No, en un viaje no, porque a ver, lo pondría en la PC, ¿no? Bueno, no importa. No te enredes. En sí, en lo que tenés que hacer. Este discurso, no sé qué debería ser. Liberar los Pokémon, pero... ¿Qué está diciendo? Y se van todos. Oh, ahí está N. N. Ahí está N. Ok. Tu equipo Pokémon estaba diciendo... Ve más despacio. Hablas demasiado rápido. Dice que... ¿Qué dice sobre los Pokémon que hablan? ¿Qué barbaridad? Sí, sí, sí. Los Pokémon hablan. Ah, claro. No podéis entender, pobrecillos. Mi nombre es N. Me llamo Cheren y aquí está Zenin. Nos han pedido que completemos la Pokédex. Y por eso estamos en viaje. Mi objetivo final es convertirme en campeón. Es el objetivo de la Pokédex. Para completarla es necesario capturar a los Pokémon en las Pokéballs. Yo también soy entrenador, pero no puedo evitar preguntarme si los Pokémon son felices así. A ver, tú eras Zenin, ¿verdad? Déjame que escuche un poco más de tu equipo Pokémon. Oh, combate. No me acordaba de esto. Bueno, a ver, no me saques nada raro. A ver, ¿qué me vas a sacar? Entreador N. A ver, ¿qué me sale? Vigoroth. Bueno. A ver. Nivel 7. Vigoroth. Nivel 7. Zairo. Zairocho. Ahora me tira Persecución y Zairo muere. No, no, no. Zairo, no. Cada tranquilo. Aga esta Grey para protegerte. Bien, Zairo. Vuelve. Cambio. Vuelve aquí, Zairo. Va Grey. Perfecto. Genial. Genial. A ver, ¿qué voy a hacer? Colmillo Hielo. Bien. A ver, no me pega por mucho. No me pega por mucho. Y creo que no me debería congelarme. Ok. Bien. Y acá, bueno. Tengo Quirobola, ¿cierto? Pero, a ver. Patada baja. Es patada baja esto. Joya de luz. Creo que no me hace mucho. Me parece que no me hace nada. A ver, tengo batido. Patada baja. Bien. Espora. Qué... Mucha huevos. Mirá la espora jodiendome. Ok. Patada baja, de nuevo. Otro joya de luz. 15. Patada baja. Es muy eficaz. Ok. Vamos a curarnos ahora, ¿eh? Vamos a curarnos con batido. Vamos a curarnos con batido. Joya de luz. Metacritico. Genial. Batido. Listo. Genial. Está rotísimo. Este escuerto está rotísimo. Ahora voy a usar una joya de luz más. Una joya de luz más. Una... Un batido más. Cosa de estar con todos los peces casi al máximo. Sí. Usando la joya de luz. Sí. Tranquilo. No hay problema. Yo voy acá tranquilito. A mi ritmo. Sí. Usamos un batido más. Nos recuperamos todos. Nos va a bajar la vida un poquito más el veneno. Menos mal que nos envenenamos, gente. Ojo. Menos mal que nos envenenamos. Nos podríamos haber... Nos podría haber dormido. Y eso sí hubiese sido un problema. Con efectos por ahí acá. Girobola. Sí. Vamos a usar Girobola. Y ya está. Ahí está. Grey ha usado Girobola. Genial. Girobola es un buen ataque para los Pokémons lentos. Y a ver. Squirtle cuando evoluciona no es un Pokémon tan rápido. Así que venimos bastante bien. Ahí está. A ver. Zairo. Subimos donde punto experiencia Zairo. A ver qué más aprende Zairo. Zairo. Subió el 5. Aprende un ataque bueno Zairo. 15 de ataque. Bien. A su día nivel Zairo. Y de ataque. No aprendió nada Zairo. Bien. Zairo. Es momento de que aprendas un ataque. Ok. Bien. Le ganamos a N. Muy bien. Muy bien, gente. La verdad que muy bien. Mientras que los Pokémon sean encerrados en las Pokéballs, es imposible que se puedan llevar, que puedan llevar a una vida plena. Y yo, como buen amigo de los Pokémons, debo cambiar el mundo. Ok. Sí. Los tres encerrados. ¿Sí? Los tres en Pokéballs. Es eso lo que nunca entendí. Es como que el tipo, a ver, te da el sermón, todo, te explica, todo así. Pero a ver, lo saca de las Pokéballs. Los Pokémons. No los tiene liberados así o lo acompañan. Vaya tío más raro. Sí, rarísimo. Será mejor que no le hagamos caso. Los entrenadores y los Pokémon nos ayudamos mutuamente. Bueno, pues yo me voy. Ok. Quiero luchar cuanto antes contra el líder de gimnasio de Ciudad Grés. Cuantos más combates libres, más fuertes te harás. O serás, decía. No sé. Así que lo que convendría es hacer, bueno, pelear con entrenadores y después pelear contra el líder de gimnasio. Eso es lo que estaba diciendo. Bueno, vamos a curar. No me afecta, ¿no? ¿Cómo tengo los Pokémons? Sí, lo tengo a Grey dañadito. Lo tengo a Grey dañado. Ok, ahí estamos. Lo bueno que tengo es deseo. Y eso es bueno. Ojo, el deseo es bastante bueno porque si... No sé. Ya va a pasar una... Que pasa mucho esto. Una situación de que mis ataques no le pueden llegar a hacer nada de daño al Pokémon. Entonces meto un deseo, ¿no? Hago el cambio. Ok. En el siguiente turno. Y el Pokémon que entra... Digamos, al yo hacer el cambio, ¿no? El Pokémon que entra... Recibe un daño por entrar y recibir un ataque. Pero estaba el deseo activo y lo podés recuperar en ese turno que recibe un daño. Está bastante bueno, deseo, para esto. Ahí está. Vamos a ver si podemos capturar otro Pokémon más. Me parece que hay un MT por acá. Díganme, ustedes saben. No voy a meterme mucho en... En las casitas. Pero puede ser que yo le meté. Díganme. La verdad que yo no sé. Vamos... Vamos bien. A ver. Ciudad Gress. Sol ruta número 2. Ok. Nueva ruta. Pueblo terracota. Sol. Vamos. Vamos a la nueva ruta, ¿eh? Ok. Tenemos nueva ruta, gente. Nueva rutita. Ok. Ok. Ok, videoemisor. Ah, quería capturar un Pokémon. Dejame capturar un Pokémon. Se ha continuado el videoemisor. Zenin, soy tu madre. ¿Cómo va todo por ahí? Espero que estés haciendo buenas mías con tu equipo Pokémon y que estés disfrutando del viaje. Tengo cosas que hacer, así que voy a colgar. De acuerdo, cuídate. Ok. Bueno, está bien. Acá está mamá. Zenin. Por fin te pillo. Has llegado hasta aquí. Menuda sorpresa. Le oí decir a la profesora encima. Debe estar en el camino Ciudad Gress. Así que aquí tienes otro regalillo de tu señora madre. Ahora obedece a tu madre y ponte las. Ah, las deportivas. Para poder correr, ¿cierto? Me había olvidado esto también. Si te pones las deportivas podrás ir a cualquier sitio en un ciente menos. Así que podrás ver. A ver, ahora escucha bien cómo se usan. Mantén pulsado el botón B para correr deprisa. Cuando. Con estas deportivas irás como una bala por tu aventura. Las señas guardaditas desde que las compré. Bueno, ok. Sí. Dale mamá. Dale. Zenin. Dale me estás. Por favor. Dale mamá. Termina de hablar. Listo. Quiero que optara un Pokémon mamá. Quiero que optara un Pokémon. Esto es con el M.T. Fuerza. Esta quiere pelear. Ok. Ahí hay un ítem. Vamos, eh. Está Zairo primero. Necesito que esté Zairo primero. Porque su cuarto le... Perdón. Porque Gray le puede hacer bastante daño. A ver. Segundo Pokémon de Ruta. Primero Pokémon de Ruta es un Machamp. ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando, gente? Ok. No lo puedo atacar. Oh, sí. No. No lo puedo atacar con pájaro osado. Lo voy a bajar. Es que lo voy a bajar. No lo puedo atacar con pájaro osado. Uy, te voy a poner Gray. Vamos comiendo hielo. Tranquilo. Vamos comiendo hielo. Puedo hacerle giro abuela también. O debería, de hecho, hacerle giro abuela. Que no le haría mucho daño. Hidrochorro. Ok. No tiene buenos movimientos este Machamp. Pero le puedo enseñar un buen moveset. Ok. Voy a ir con giro abuela. Vamos con giro abuela que es poco eficaz. No debería hacerle mucho daño. Ok. Vendaval. Todos ataques especiales tenés, ¿no? Vamos con otra giro abuela. Ahí está. Bomba huevo. Ok. Bueno, vamos combatido. Vamos combatido. Vamos tranquilo. Tenemos que capturar. Ahí está. Vamos a meter un poquito más. Vendaval. Pero no falla nunca. No falla nunca. Ok. Seguimos con otra giro abuela. Vamos a hacerle todo el daño que podamos. Igual tenemos bastantes pokeballs. Creo que vamos bastante bien. Hidrochorro. Está bien. No importa. Al fin falló un ataque. Vamos con otra giro abuela más. Pero ahí tendré que haberle hecho de un aviento hielo. Ok. Golpe crítico. Golpe crítico. Vamos bien. Cuchillada. Eso es bueno. Es un buen movimiento. Es un golpe crítico. Golpe crítico. Vamos combatido. Vamos combatido. Vamos a curarnos. Ok. Ahí está. Estamos todos recuperados. Vendaval. No me importa. Yo sigo en mi rollo. Acá. Mi estrategia sigue. Voy a ir. Tengo miedo de matarlo. Pero sé que no lo mato. A ver. La probabilidad de meter otro crítico. No es mucha. Vamos a tirar una pokeball. De última. Si veo que no puedo. Le hago más daño. Vamos a tirar la honor ball. Tenemos bastante pokeballs. Creo que nos podemos dar ese lujo. Tiramos la honor ball. A ver. Machamp. Por favor. Venite a mi equipo. No. No. Ok. Tenemos para curarnos. También. Así que. Yo voy a seguir tirando pokeballs. Que es lo que mejor puedo hacer. Machamp. Por favor. Vení a mi equipo. Te quiero en mi equipo. Te necesito. Sos pokeball de última evolución. Uno. Ahí está. Ah. Qué pena. Hidrochorro. Bueno. No importa. Seguimos con las pokeballs. Por favor. Machamp. Por favor. Machamp. Por favor. Machamp. Tenés que venir de mi equipo. Ah. Bueno. Machamp usó vendaval. Ok. Está jodiendo con el vendaval. Es que me confundió. Es que me confundió, gente. Tengo que tener cuidado. Ahora tengo que tener cuidado. Por favor. Cúrate. Ahí está confuso. Ok. Pero no falla nunca este desgraciado. Ok. Ahora tengo que tener cuidado. Ahora tengo que tener cuidado. No tengo una poción. ¿O algo? Bueno. Ahora tengo que tener cuidado. Bueno. Vamos a cambiar. Mirá como me jodió. Mirá como me jodió. A ver. Lo que puedo hacer ahora. O lo que debería haber hecho antes. Que no me di cuenta. Bien. A ver. Cuánto daño el bomba huevo. Bien. Ah. Tengo deseo. Tengo deseo. Podemos ir jugando un poquito con el deseo. Ahí está. Tiro el deseo. Tiro el deseo acá. Bomba huevo. Ah. Qué gana de joder que tenés. Bueno. A ver. Yo voy a tirar otra pokeball acá. Sí. Vamos a tirar otra pokeball. Tranquilos. Por favor. Vení. Machamp. Es que no. El pokeball se ha escapado. Cuchillada. Menos mal que no cambié. Ahí está. Tenemos el deseo. Ahora vamos a tirar otro deseo más. Vamos a tirar otro deseo más. Acá. Vamos a usar otro deseo. Qué captura complicada. ¿Cómo se nos complicó? Estoy. Desconfío de que ese Machamp. Desconfío de que ese Machamp tenga la habilidad de randomizada. Desconfío. Desconfío mucho que ese Machamp tenga la habilidad de randomizada. Porque está pegando todos los ataques. Está pegando todos los ataques. Y hay una habilidad de Machamp que es indefenso creo. Que hace que no falle. Así que tengo mis dudas de que esté randomizada la habilidad. Si no. Vamos a ver qué es lo que puedo hacer para randomizarla. O de última captura otro Pokémon. No sé. No sé si cuenta. Si no cuenta. O si quiere capturar otro. No sé eso. Ok. Me curo. Perfecto. Vamos con. Vamos. Vamos con la Pokeball. Vamos. Vamos. Qué gana de joder que tenés. Machamp. Bomba huevo. Ok. Vamos con otra Pokeball más. Dale. Uno. Dos. Tres. Bien. Captura gente. Ok. Buenísimo. Buenísimo. A ver. Dudo. Ahora nos fijamos. Ahora nos fijamos. Ok. El Pokémon Superpoder. Buenísimo. Dos capturas claves. Gente. Son dos capturas claves. Ok. Le decía. Si este Machamp no tiene la habilidad randomizada. Captura otro con la habilidad randomizada. ¿Sí? Porque parece que tiene un defenso que es su habilidad oculta. Me parece que es que nunca falla en los ataques. O por ahí puede ser que tengas mucha suerte y que justo me haya salido de esa habilidad. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Ya tengo el mote. El mote de esta persona gente. Es. Gamer Pro. Le vamos a poner gamer. Gamer Pro. Te llevas. No. Gainer no. Gamer. Se lo lleva a poner mal pobre. Ahí está. Gamer. Gamer Pro. Te llevas el mote. Buenísimo gente. Buenísimo. Dos capturas claves. Dos capturas claves fueron. A ver. Vamos a chuznar un poquito. La habilidad de este gamer. La habilidad de este gamer. A ver. Tiene habilidad roca sólida. Mitiga los movimientos súper eficaces. Ok. Me salió mal un ataque y hubo un ataque especial. Pero igual. Bastante bien. Bastante bien. Es un Pokémon que me salió mal que me salieron los stats. Y que me las pegaba todas. Bueno. Ven por ahí. Y no fallaba ninguno. Porque estos. Ven. Son movimientos que tienen muy poca profesión. Y me las pegó siempre. Lo uno que tiene cuchillada. Eso es bueno. Eso es bueno. Gente. Capturas claves. Ya tenemos dos Pokémon. Capturas claves. Vamos a agarrar. A ver. Que es lo que nos sale acá. Un hechizo. Para los Pokémon. Tipo. Para los ataques. Tipo fantasma. Bueno gente. Vamos a dejar este segundo capítulo hasta acá. Bueno gente. Estamos haciendo un equipazo. La verdad que hoy fueron dos capturas claves. Tenemos al Ascuartel. Que está rotísimo. 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 Para mí. Cuando sea un Blastoise. Va a ser fuertísimo. Tenemos a un Kangashkan. Que ya es. Digamos. Es última evolución. Un matchup. Que es última evolución. Lástima que no. Que nos salió con una naturaleza. Que le baja su ataque físico. Si. Es una pena. Pero igual. Es un Pokémon muy. Pero que muy firme. Estoy muy contento. Muy conforme. Y bueno. Vamos a ver que es lo que nos dispara. En el capítulo 3. Si. Vamos a ver. No creo que lleguemos a combatir. Capaz. El Líder del gimnasio. El Líder del. Cuando lleguemos al gimnasio. Estemos en el capítulo 3. O perdón. En el capítulo 4 o 5. Pero bueno. Paciencia gente. Paciencia. Que recién empieza la serie. No se desesperen por los motes de los Pokémon. Yo se que cada uno quiere un mote. Lo va a tener. Lo va a tener. Seguramente. Van por sorteo. Y los que salen en este comentario. Seguramente vayan a las capturas de. El capítulo que viene. Si. Así que bueno gente. Gracias por este video. Así que bueno gente. Ya saben que si les gustó el video. Me pueden dar un like. O una suscripción que no les cuesta nada. También pueden seguirme por mi Instagram. Pueden buscarme como Zenning Gaming. Y si el video les resulta entretenido. Con su permiso. Me despido. Y adiós.